El diario El Tiempo en su edición de hoy revela que las autoridades investigan la presunta participación de cinco detectives del DAS en el atentado al zar de las Esmeraldas Víctor Carranza. La unidad investigativa del Tiempo también logró una entrevista con Carranza. Daniela Vargas. María Cristina, el director del DAS le dijo a Noticias Uno que no puede aseverar que los hombres del DAS estén involucrados con el atentado, pero sí hay evidencias de comunicaciones entre ellos y hombres de alias Cuchillo. Está confirmado que un miembro del DAS iba inexplicablemente al lado de Carranza en el momento del atentado y que se refiere al esmeraldero como el patrón. Un informe del periódico El Tiempo revela hoy que cinco funcionarios del DAS en el Meta estarían involucrados en el atentado al zar de las Esmeraldas Víctor Carranza. Según el documento, desde las oficinas de Puerto Gaitán, Villavicencio y Puerto López, venían entregando la información a la banda criminal de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo. Sobre ese tema, Carranza habló con la unidad investigativa de El Tiempo. Entre las evidencias hay interceptaciones en las que los hombres del DAS hablan con Freddy Alonso Tamayo, alias El Gordo, tercero de la estructura de Cuchillo, sindicado de estar vinculado al atentado. El DAS me llamó y me dijo que tuviera que reforzar a mi seguridad porque tenían información de que me iban a hacer otro atentado y que iban a ser unos señores de unas empresas de energía, algo así, que con overoles en las camionetas. José Leonardo Gutiérrez Roldán, funcionario del DAS, desde los 90, declarado insubsistente hace tres semanas, iba con Carranza en el momento del atentado. El detective asegura en una comunicación celular... Le están dando al patrón. Estaba en el inicio, no estaba en... Sí, pero ¿por qué le dice a usted patrón? Es decir, en este medio nuestro siempre le dicen a todo el mundo le dice a uno patrón. En este momento me está acompañando. Carranza asegura que no es paramilitar ni narcotraficante y en la entrevista con El Tiempo se definió como un simple campesino trabajador. ¡Gracias! We didn't want to! Gracias.